Buenos días para todos, ¿qué estás intentando hacer? Calcular No, no, me estoy intentando tomar ¿Qué es? Es mi esfe... esfevercente Esfe... esfever... esfever... Esfe... esfever... ¿Qué me tengo que tomar? ¿Para recuperarme? ¿Cuánto es la verdad? Hace un mes que estás enfermada O un poco, más o menos, ¿te recuperas, volvés? Llegaste, madre mía, sí Así que voy a tomarse eso para ver si se recupera Pero bueno, es una lucha O sea, está bueno, de sabor Me parece que tiene como un gas Y a mí no me gusta Yo creo que a lo mejor me gusta Ay, Dios mío, pero es por curarte, es por tu bien Vale, para arriba, para abajo, para centro y para adentro Vale, joder ¿Qué haces? Bien, bien, fondo, 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 fondo ¡Bravo! Ay, qué exagerada Bueno, mientras es, vos con vaso de agua Vamos a desayunar acá Yo me heces un muchito de jabón y queso Un sándwich de miga Con un sabor de... De kiwi Y vos, ¿qué es lo que vas a desayunar, amor? Yo, una barriguita ¿Y esto qué es? Esto, explícamelo Me lo compré y esto a probarlo Fusión, macha... Puede, que vomite o que me encabe O sea, estoy con leche, pero... Me parece, pero frío Sí, exactamente Y de estas, ¿cuál te gusta más? Tienes tres opciones Las de chocana tenemos rojo y compré ¿Esas? Sí Hay de avellana y hay de... Sin azúcar Bueno, ahora después de desayunar nos vamos a... Prueba de maquillaje y vestuario para la peli Ah, buenísimo Pero qué raro, amor ¿Qué? Pensaba que eso se quitaba entero, pero tiene un... Para tomar Pero, no entiendo ¿Eso se puede quitar? Que lo pruebe 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 Espérate, vamos a un... ¡Ah, qué asco! Vale, amor, y si no te gusta... Va Tres, dos, uno Ya ¿Qué? ¿Le metiste alto trago? Saba polvo Es como tomarte leche con polvo Como... Como leche Fresquita y rica Y agarras un trozo de polvo de la mesa Y se lo pones aquí A ver, ¿puedo probarlo? Sí Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro Y pa' adentro Está bueno Está bueno Está re bueno ¿En serio? A mí me sale a polvo Está re bueno Pero contemos bien Ahora que te vas a ver Quizás que vas a hacer vestuario Todo, todo eso Para la peli Exactamente Y mañana... Uy, qué caro, por Dios Y mañana me desayó Vine ahí A ver, voy a ver Quién está por acá ¡Ah! Hola Hola ¿Qué pasa? Permiso ¿Puedo pasar? Sí Bueno, ya estás dentro Eww Va a ser un largo día, ¿no? No te voy a tener cerca mío No ¿Cuántas horas son de rodaje? O sea, tipo de... Pero hoy no vamos a rodar Hoy es prueba de... Puede que hasta la hora de almorzar Y después te va a volver Entonces me voy a ir Porque te voy a andar ¡Me abandonas! Y si vos me andas a mi Vos te vas a ensayar O te vas a hacer pruebas De maquillaje, vestuario Y todo eso Yo me voy a hacer otra cosa Me voy a otro lado ¿A dónde te vas? Me voy al Primark Ah, vale ¡Qué bien! O me voy con otra ¡Ey! No, te prometo que me voy al Primark Y yo de paso Voy a comprar algunas cositas ¿Qué vas a comprar? No sé Sorpresa, sorpresa Digo, voy a comprar una almohada Ah, vale Porque no estoy muy cómodo Durmiendo en la noche Así que Voy a comprar una almohada Un poquito mejor Cómprame a mí de una también ¿Te compro una de paso? Sí, porfa Ok Pero viene con interés Este la cobro, ¿eh? Vale No tengo dinero Pero bueno ¿Me pagas con un beso? ¿Quieres que te maquille a ti también, amor? ¿Tan feo estoy? No Bueno, pues aquí estoy En la prueba de peluquería Y ahora me voy a hacer algunos peinaditos Para la película A ver cuál me queda mejor Pues nada Vamos a ver Esas son dos estupendas Cómo te vayan a sentar Y esa coleta alta Vale, ahora lo vemos Ahora lo vemos Vemos vos Mirad qué guapa me ha dejado Yolanda Me encanta Me encanta Me ve muy guapa Muchas gracias De nada Gracias Ya Ya Madre mía, como no me está dejando, por Dios Madre mía, como no me está dejando, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Madre mía, como no me está dejando, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Madre mía, como no me está dejando, por Dios, 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 por pensando seriamente en robarme algo de acá sinceramente bueno 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 zapas nuevo qué lindo que te quede esto terminaste qué lindo que te quede esto por hoy y sobre todo con todo lo que me han puesto y con un jersey que a mi madre no le gustaba nada lo tengo para la peli pero esta está mucho más que hace que hace que hace igual me gusta muchísimo ese que te impuesta igual mira mira si voy a poner eso supongo que yo puedo usar un amor es una concha lo que te estás comiendo se llama si no lo sabías se llaman conchas de pero puedes saber qué significa eso en argentina ya lo sé por eso te lo digo la estás disfrutando pero bueno en las que no me gustaban gracias a dios han descartado porque si me hacen eso no te dan a elegir para que la otra le llama ahora vamos a ir a comer donde al mcdonald's más lujoso como es lujoso por fuera porque lujoso ya lo verás es muy lujoso mira amor lo que es este mcdonald's en el envío en este las columnas que tiene aquí sirven hamburguesa pero de clase de clase o sea no sé no sabe que tiene pinta de que las papas no se tiene algún de oro si hay claro son diferentes entramos tiene pinta vale vamos venga miramos las lámparas el suelo es que no parece un montón después de un restaurante de clases y tengo una gana de comer aquí ahora estuvieron por entrar a comer a un hotel para que sí que te has pidió una hamburguesa que tiene súper buena pinta que soy cabra tiene que ser cabra ya no me gusta tanto ya he pedido algo bastante normal a ver esta hamburguesa realmente que yo nunca jamás envío hamburguesa y se me pido rap pero hoy me apetecía es que el mío tenía muy poquito dentro me han echado menos no me gusta con galletas me está robando me está robando ponme galletas ponme galletas no lo puedo creer solo queda agua solo queda agua solo queda agua solo queda blanco no 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 tengo vista pongo que algo de tu helado si no había casi nada me diste algo de tu helado pues para bajar la pedazo de hamburguesa que se ha comido este gordo hemos venido al palacio real ah que yo fui lo único que me comí la hamburguesa yo no, yo me he comido una pero invisible si, si dale era igual que la mía ay que mentiroso la mía era un poquito más grande un poquito era pequeña la mía era un poquito más grande ah con la diferencia que claro un gran detalle yo le compartí helado a ella y ella no a mi ah, wow una cucharada yo así que estamos en el palacio real si yo tengo unas ganas cuéreme eso amor en serio si bebé venga un, dos, tres hay que pagar eh a ver no funciona si no no, hay un código viste y hay que pagar con eso bueno pero no intentes amor que no se puede no intentes, no intentes chicos por favor no intenten esto en su casa están a punto de ver como Martín Antio que se cae se raspa con persona me van a regañar vámonos amor no, deja de dejarse me voy a poner la mascarilla para que no me regañen vámonos, vámonos, vámonos vamos vamos no 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 en serio en serio no me pueden caer a pedo amor va a venir la policía me a buscarme en volver a Argentina sabes que esta es mi plaza favorita amor en serio? si, mira que bonita con la fuente me encanta mira te lo rezo muy fácil podemos vivir acá esa sería nuestra casa claro esa no esto el palacio real nuestra casa nuestra pileta y todo lo demás el patio mira agua no potable amor por dios normal que era potable aquí ahí vamos hasta el ébola yo soy así toma agua negra porque te crees que tengo las defensas tan altas te gusta la catedral de la almudena bueno te gusta sabes que me entran ganas de dibujarla está buenísimo bueno está bueno está ahí era la entrada del palacio real bueno sigo siendo aunque ya no vive nadie y mirad el pedazo de patio precioso o sea que hay por ahí salen en ese balcón salía el rey o les que es que me imagino cuando veo esto que imagino una princesa de la época no con un precioso vestido de tul blanco a la que el padre le decía que tiene que casarse con un rico pero ella quería quería un pobre y una princesa sufridora un muy buen idea para netflix si podrías ser esa princesa si veo muy guapo también es mucho es mucho que eso es sufridora puede ser pero guapo guapo nace como linda bueno mientras me parece real salió una sesión de fotos así que mira cómo se hace la linda mira la cara que pone de modelo modelo de agencia disculpa a vos sos la modelo de victoria si crees mira acá le digo caminando conmigo porque era siempre camino muy lento y yo camino muy rápido así que late a mí no caminamos rápido si esto es correr como rápido no estoy corriendo mira estoy caminando gente es más mentirosa mira que exagerada mira que exagerada porque la llevo así porque me dijo que tenía frío dijo hoy tengo frío así que bueno la agarro las manos porque no tengo frío y la llevo bien rápido bueno acá terminó mi blog porque es así amor ya sé que es sujeto pero no me sacan no me voy solo en su perspectiva de alto yo también quiero salir sabes no te corto te corto soy re malo mira yo me voy a dormir y ella se va para su pieza así que va a escribir qué va a hacer bueno le dejo a que está dormida que no necesita ocho horas para dormir y está doce para dormir así que me voy a dormir ya mirad esa ojera y mañana tenemos que madrugada porque nos vamos a málaga sí sí así que bueno ya nos volvemos y cuando volvemos a madrid el lunes volvemos pero esto es para rodar nada de prácticas a ver rodamos y empieza la peli porque me voy a morir por dentro dando tiempo de espera no no pasa nada pero no te lo soy feliz bueno gente hasta mañana los quiero y para darte vuelta a cober mira tu pelo atrás mira qué bruja cómo está está muy mal pero gente nos vamos a dormir un beso grande y nos vemos en el próximo blog adiós y sentía tus besos por una pantalla sentía dos abrazos a kilómetros de distancia mujer sin conocerte extrañé y te encontré lejos de mi cama cerca de mi mente de ti me enamoré en el próximo blog adiós